A pesar de ser un juego extremadamente viejo, ahora en día el Super Mario Bros nos dio mucha diversión, pero había algo que no nos gustaba a todos los noobs al jugarlo por primera vez el juego, en esos me incluyo yo, la cual era pocas vidas, los pros dirán, yo con una me la pasé, yo lo hice con los ojos cerrados y millones de frases de un pro en el juego, pero descuida, para todos los noobs les va este glitch que a la misma vez es un truco, si eres un pro ni lo veas ya que no lo necesitas, y esmelo saber con tu like, en fin volviendo al tema, en este juego de Super Mario Bros existe un glitch, la cual consiste en usar una vida para crear 100 o a veces más, para eso nos vamos a un nivel en donde aparezcan tortugas en la cima, que siempre debes subir para alcanzar la bandera, si no, no funcionara, luego cuando estemos aquí, tu tienes que caer sobre ella, en uno de los escalones de la cima, en la cual tienes que dejar el caparazón un poco salido del escalón, luego tienes que apretar la tecla de saltar rápidamente, tu generarás un salto sobre el casco a montones, si eres noob te tardarás, pero descuida que nadie lo hace a la primera, incluso yo tardé horas, imagínate, era un noob en el juego, y un noob en hacer este glitch, era un super noob, pero en fin, ahí tiene tu respuesta a la falta de vida en el juego de Super Mario Bros, regálame una like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!